No, el ruido que te tiene de mente Pero aguanta presión porque ya salió Se te apagó la lucha, llegué, dime tú que va a correr Y yo no sé por qué no puedo entender Que yo no te doy la fama, porque no te la ganas Tu estilo de la calle para mí no vale nada Sigue estirando, pregunto por qué te tiro Todo el mundo sabe que lo tuyo es de mí ya Es que la sombra te está persiguiendo Y ya tu vida está oscureciendo Tienes complejo, lo ves todo negro Y tu corrillo siente un poco de miedo Te la dejamos pasar, volví a tirar Es que este tío de comer no puede saber Vas a tener que cerrar con tu funeral Porque el corrillo de la sombra es inmortal Ahora busca a tu gente que esté pendiente Con lo más fuerte, porque llego bebé Ahora busca a tu gente que esté pendiente Con lo más fuerte, porque llego bebé Pero aguanta presión porque ya salió mi canción Ahora en mi turn no te apagas tu emoción ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo canto? ¿Cómo lo explico? Si te molestas digo, haciendo ruido Dile a tu gente que no comete Si te pendiente, entonces que te pasa directo Alguerete, no te grilles o que te quites Porque tú sabes, mi rey que bebé Mira que hay que en boca, pasa mi rey que Camisota, dice mi rey que todos me maldicen Pero ellos hacen lo que bebé le dicen Break a me respect, baby queen Tengo autoridad para decidir Break a me respect, no competición Hoy me coronaron con la bendición Y en la queen entiendose porque no me pudieron chumbar Y todos los que hablaron se tuvieron que callar Sé que entreguen la queen pa' ponerse a mover A la corona me pertenece porque soy la primera Somos raperos pero no delincuentes Oportunidad para el adolescente En pie de guerra la queen viene de frente Para demostrárselo a toda la gente Y mira que no nos juzguen por vestirnos así Por llevar una pantalladita en el style En defensa vengo yo del derecho del rapero Ya que nos juzgan nos ponen un sello Hoy como la queen quiero hablar claramente Somos raperos pero no delincuentes Break a me respect, baby queen Tengo chorita para decidir Break a me respect, no competición Hoy me coronaron con la bendición Mi new ice Yo le quiero pedir a la gente en la calle Que escuchan hoy mi canción Cada cual con su estilo pues ponganlo Y yo lo digo de corazón And body body Si te gusta el son en lo oscuro póngalo And you miss with the queen cause I confront you Esa es la mano que tú sabes Y con la queen no competición no hay quien Me haga rendir Por la corona yo sudé y llegaste aquí Y al que caluña levanté en contra de mi La direcha pa' tan al de caso Viso No es una guerra solo el aviso Hoy como la queen explico claramente Somos raperos pero no delincuentes Somos una nación creado por la mano del varón Lo que un día da Dios Si mal lo usas ahí lo quito So break a me respect, baby queen Tengo autoridad para decidir Break a me respect, no competición no Hoy me coronaron con la bendición menú No me hago responsable de lo que pase De lo que pase Nooo No me hago responsable de lo que pase De lo que pase Nooo Soy como una abeja que te pica y te hincha Y mi lírica te asesina Soy como una abeja que te pica y te hincha Y mi lírica te asesina Es venenosa y peligrosa Es mi mod y represento a las mongas Es venenosa y peligrosa Es mi mod y represento a las mongas Que mira no te opongas Yo tengo mi corona Si juegas con mi música te exprimo como me pongas Soy de la aceita y la monga me crié Y ahora pues la furia la demuestre encima Y yo hice No me interesa Lo que tu digas Baby rati gringos han llegado a la cima No me interesa Lo que tu digas Baby rati gringos han llegado a la cima Somos demente, somos demente, pero es que vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar Hay gente que dice que yo estoy loco que nada tengo en la fe del que puto con tu familia termina de gente Digo una conlleza, soy humilde inconsciente La gente pregunta quién es el demente Por la forma simplificada retortada de fue Merkel Y esto que, 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 todo que todo domina rompo siempre Por ese este aconsejo nunca lo saco mi hente Si tienes pichadera fuerte, tienes guardiata Cajas de tormenta y una de palame Guardame mi nada en mi cintura pero a tus palabras Si tu boca te puesta mi pena descarga Venga que vire este fuerte, ya que la luz ya te apaga Yo soy yo, si no rebobo, no por una gala Mira no es el mío si no dijes de mí hablar Estoy demente Quieres tú, vas puesta pero no es tú, esta barra que completa tiempo y tenis que estés tú. Es como la de siempre, tú la vales tu rostro, así es el negocio y el carrete, esto es loco tonto. Mira que el corrillo se va poniendo al garete, corre que cante y que grite mi gente. Mira que por mí que se va poniendo más al garete, el garete. Mira que por mí que se va poniendo más al garete, yo le digo que pongo más al garete. Equivocado mi enemigo, comentario no vale, este Charlie y Pelito otra vez a batallar, sí. Dile al enemigo que por mí que te apetece, que yo sigo matando a mi grango aunque yo de mí comente. Y mi fuerza permanece, que la muerte no detiene al Boydreger. C-P-O-I-N-T para ti, que hace por police y tipo, ser por hijo de de mente, se volvió a reunirlo a ser igual. El que nos volvió a juntar y cada día que pasa por el que el viene a matar. Boydreger.